¿Qué pasa si os digo que podemos mejorar cualquier arcade, cualquier consola en resoluciones extremas en 4K sin perder la calidad que había en aquella época? Con reflejos de pantalla, con skylines, las más acertadas para cada plataforma... Pues ¿qué vais a decir? Pues que la gozaríamos, ¿no? Pues no os perdáis esta serie de varios capítulos que se lanzará todos los martes a las 5 de la tarde. Tendréis una consola o una máquina arcade nueva con lo mejor de ese catálogo llevado a niveles extremos. Pues nada, vamos a empezar sin más. Atomic Way de Xami, fabricada por SEGA en 2003 y es una variante de la placa Naomi, está considerada una de las placas más potentes que se pudo disfrutar en aquella época. Tanto fue así que SNK depositó su confianza en SEGA, ¿vale? En este caso con un contrato con Xami, para hacer juegazos como el de King of Fighters New Wave y el famoso Metal Slug 6. Pero el de verdad, porque he visto muchos Pandoras que llevan un Metal Slug 6, que es un bot del Metal Slug 4. No, aquí es el Metal Slug el que se fabricó, el de la licencia buena. Esta placa no deja de sorprender a día de hoy, y ahora lo vais a ver en 4K, que parece que tenga solo 4 años y han pasado, no sé, la pila de años lo que ha pasado con esta placa. Pues sin más, vamos a ver todos los juegos en Filioleta y espero disfrutéis, y si no conocéis a alguno, os invito a que los juguéis. Hubieron solo 28 juegos, de los cuales 15 los tenemos nosotros localizados en nuestro sistema 10GUNS. Pues nada chicos, disfrutad y nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh, agar! ¡M parkinglo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!